Mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué momento más preciso, más pertinente, perfecto, ideal para hacer este video de recuento de estos tres relojes? Porque recientemente se presentó el cuarto de esta familia de los Watch GT de Huawei. El Watch GT 2 Pro se presentó muy, muy recientemente. Debe estar por lanzarse, si no, ya se ha presentado en algunos países. Y yo aquí tengo tres de ellos para contarles a ustedes un poco la evolución que ha tenido esta línea del Watch GT de Huawei, para que ustedes vean qué cambios ha habido de uno a otro, de generación a generación, y que se lleven alguna impresión de lo que es esta serie Watch GT. Que, si me preguntan, yo haciendo la investigación previa, hay algunas sorpresas que nos hacen pensar que estos modelos, modelos que no son los más recientes, sino 2019, por ejemplo, o 2018, todavía podrían estar muy, muy al día, y pueden ser una buena alternativa para ustedes si les gusta un reloj inteligente de la marca Huawei. Sin más ni más, vamos con este video. Y acá tenemos las tres cajas. Son tres cajas exactamente iguales. En esto Huawei no ha hecho ningún cambio, ninguna observación, solo que el nombre en el Watch GT estaba en esta parte lateral, y los siguientes ahora la tienen en la parte superior. Acá tenemos el Watch GT 2, el Watch GT 12. Todos estos modelos son el más grande, de 44 milímetros. Es el reloj mucho más grande, porque recordemos que también han venido en un tamaño un poco más pequeño. Entonces, pues la comparación es perfecta, porque podemos tener los relojes en su modelo perfecto, en su modelo similar de 46 milímetros. Si los dejamos acá y ponemos estos relojes, ustedes van a ver algo muy curioso. Todos son relojes deportivos. Realmente Huawei ha hecho énfasis en que sean pulseras o pulsos mejor deportivos. Por supuesto, podemos encontrar intercambiables, porque esto definitivamente, como en todos los relojes, es fácil de quitar y poner, y podemos encontrar otro tipo de pulsos. Pero aquí en estos modelos que a mí me ha correspondido tener y probar durante estos años, han sido todos deportivos, con unos pulsos de silicona bastante resistentes, que si ustedes se dan cuenta, después de mucho uso siguen perfectamente iguales. Pero, ¿qué me gusta? Me gusta, por ejemplo, de este color rojo, porque, no sé, sale mucho más con mi personalidad, porque me parece más lindo. Me parece más lindo, pero si se fijan, conserva esos huequitos acá en todo lado. Aquí este es mucho mejor. Tiene más huequitos. Yo lo puedo ubicar en cualquier punto. Este es un pulso mucho más tradicional. El primero, el Watch GT, se lanzó en octubre de 2018. Este en septiembre de 2019, y este recientemente en marzo de 2020. Ya recordemos que ahorita en septiembre se lanzó el que faltaría acá, que es el Watch GT2 Pro. Pero, listo. Algunas características, a ver, sus medidas son muy, muy similares, pero en este, en el GT2E, el tamaño del reloj, es un poco más grande, según las medidas que tenemos de Huawei. Este aproximadamente es 46 x 46, este es 45 x 45. Ahí, nada, menos de milímetros de diferencia, y este es un poco más alto, 53 x 46.8 en peso, 46 gramos, 41 gramos y 42 gramos. Todos se comportan en el mismo rango. Este un poquito más pesado, pero son 5 gramos nada más. Las pantallas, estas dos son pantallas OLED. El Watch GT, el Watch GT2, tenían pantalla OLED, y el GT2E, tenía, tiene pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas. En eso, en las 1,39 pulgadas, los tres son exactamente iguales, y además la resolución de 454 x 454 píxeles es igual para todos. Capacidad de almacenamiento se ha variado de uno a otro, 128 megas, 4 gigabytes, y en este se mantiene a 4 gigabytes, con una memoria RAM de 16 megas, 32 megas, y aquí volvemos a las 16 megas. Quizás, en este sentido, no necesitamos tanta memoria RAM para el dispositivo, teniendo en cuenta que hay algo importante y adicional, y es que a estos últimos los potencia el Kirin A1, a este y a este. Es el procesador Kirin A1, con inteligencia artificial, producido por Huawei, mientras que este, el Watch GT, el primero que lanzaría Huawei de esta línea, tenía un ARM Cortex M4. Me parece curioso algo de estos tres relojes. El primero no traía altavoz, recordemos que hay algunos relojes inteligentes que es muy fácil que tengan altavoz, ¿para qué? De pronto para escuchar alguna llamada o algo por el estilo. El primero no tenía altavoz, el segundo sí, y se puede ver acá, debajo, en el borde del reloj, un altavoz aquí, que si lo vemos, por ejemplo, podemos poner una de las canciones aquí. Y acá lo tenemos, ahí está sonando. Voy a ponerlo cerca al micrófono. La canción de Huawei, sí, la tradicional de Huawei. Este tenía parlante, altavoz, y cuando vamos al GT 12, nada, desapareció, ¿por qué? ¿Será que la gente no lo usa? ¿Será que no nos importa este Huawei Watch GT 12 con parlante? Quizás, y Huawei lo quitó de inmediato para este. Los sensores, vamos a hablar de sensores para ver en qué podemos compararlos unos con otros. Todos tienen acelerómetro, todos tienen giroscopio, todos tienen sensor de ritmo cardíaco, todos tienen barómetro, todos tienen brújula, pero este señorito, junto con el que viene en septiembre, el PRO, tienen lector o medidor o sensor de oxígeno en la sangre. Y eso es algo que hoy está salvando vidas con todo este tema de virus y de coronavirus y demás. Entonces, eso es importante. Aquí lo vemos, es un medidor de oxígeno en la sangre que es SPO2, lo podemos identificar ahí en su menú y en ese caso podemos tener un medidor de oxígeno en la sangre para utilizarlo todo el tiempo, algo de lo que carecen los dos modelos anteriores. Ah, bueno, miremos una cosa, su diseño. Ven ustedes que todos han tenido este modelo de borde o de círculo, no sé cómo decirlo, de reloj, marcando la hora 0, 5, acá íbamos de 5 en 5, 5, 10, mientras que en el GT2 íbamos de 2, 4, 6, 8, era distinta la marcación, ¿por qué? Pues tan raro, no sé, pero definitivamente era distinta la numeración acá. Y volvemos a este en el cual marca es cada 10, 10, 20, 30, 40, 50, con un diseño distinto. Si me preguntan, me gusta mucho la de la primera versión, este diseño acá, que pareciera que tuviera un reloj que se mueve este círculo o esta rueda, pero no, no necesariamente se mueve. Y en botones, estos botones eran un poquito más salidos, en el Watch GT2 siguen salidos, son un poquitito más grandes, un poquitito más grandes son, y ya cuando venimos al GT2e, son ya como más pegados, los más mimetizados o más integrados al cuerpo, y pues simplemente son los mismos dos, son dos botones, y algo que tiene, y ustedes se van a dar cuenta en este video, que estoy luchando contra este GT2e, que es un necio, y es que el diseño de su pulso es distinto. Aquí, mientras tanto, tiene como una bisagra, que esta forma o este diseño en el cual gira el pulso, es uno y es otro, en este está pegado totalmente. Por supuesto lo podemos quitar, acá se puede quitar, pero está totalmente pegado ese pulso, y hace que tengamos ahí, y incluso le da la forma. Aquí le da la forma a la muñeca, para que tengamos puesto nuestro reloj. Batería, importante hablar, 420 miliamperios, 455 miliamperios, para estos dos, lo que dice Huawei, es que duran muchísimos días, en mi experiencia, realmente dándole muy duro, haciendo mucho ejercicio en el Watch GT2e, lo he podido lograr hasta más de 10 días, la compañía dice que llega incluso hasta 14, hay personas, y he escuchado en redes sociales, y en blogs, y en foros, que puede llegarles incluso hasta 20 días, o más, si no lo utilizan de manera frecuente, eso es bastante interesante, todos tienen la resistencia al agua, todos conservan el mismo tipo de resistencia al agua, en este Watch, en estos Watch, en esta línea Watch GT de Huawei, algo que debemos hablar, y es del sistema operativo, los tres traen la misma plataforma, ese mismo sistema operativo, la Huawei Wearable Platform, o plataforma de dispositivos vestibles de Huawei, pero en el Pro, en el que falta aquí, ya vamos a estar con un sistema operativo, Huawei Lite, ya estamos viendo los pinitos de Huawei, en sus nuevos equipos, por establecer unos sistemas propios, unos sistemas operativos, que le permitan potenciar sus equipos, de una manera disetinta, varios tienen, bueno, digamos, 15 modos deportivos, tienen modos de entrenamiento, por ejemplo, este, que es el Watch GT 2E, agrega 10, 100 modalidades de medición de deportes, o de medición de registros, cuando hacemos deporte, y en eso, yo creo que si ha mejorado este, el más grandecito de todos, que se encuentra en el mercado, aquí en Colombia, es el GT 2E, que si me preguntan a mí, pues yo me quedo, por varias cosas, con el más reciente, por diseño, porque, por este pulso, porque tiene el sensor de oxígeno en la sangre, y porque asimismo, pues tiene muchos más modos, para registrar nuestra actividad física, sin decir, que estos Watch GT 2, lanzado, Watch GT, lanzado en 2018, y este, lanzado en 2019, no son unos súper, súper relojes, en la actualidad, realmente, me llama muchísimo la atención, ese esfuerzo que ha hecho Huawei, y además que no, los tiene como, o sea, no los ha puesto tan obsoletos, de inmediato, simplemente tenemos que instalar, nuestra aplicación, ups, nuestra aplicación de salud, en nuestro teléfono inteligente, incluso puede ser un iOS, un iPhone, también en cualquier Android, en nuestros Huawei, por supuesto, funcionan a las mil maravillas, y yo creo que en eso, sí, tenemos una experiencia, bastante transparente, fluida, en todos ellos, aquí, tenemos, entonces, esta gran comparación, de estos tres relojes, que me gustó mucho, y además, porque algo adicional, y es que, esa la tengo por acá, y es que, en estos días, llegó el Huawei Watch Fit, es, ya, ¿cómo decirlo? mitad banda, mitad reloj, no, pero definitivamente, es reloj, con un diseño distinto, no lo metí acá, en este combo, lo voy a estar abriendo, acá en mi canal, por supuesto, para que ustedes, se den cuenta, cuáles son esas diferencias, porque este Huawei, Huawei Fit, Huawei Watch Fit, es reloj, Watch, es Fit, diseñado para, deporte, para registro, de actividad física, pero, conserva, o es un estilo, totalmente distinto, y por eso, no lo metí, acá, en este video, haciéndoles el recuento, entonces, espero que les haya gustado, este video, esta comparación, de esos Huawei Watch GT, teníamos el GT, teníamos el GT2, teníamos el GT2E, todos aquí, y este que es el próximo que viene, y esperando, que próximamente, vayamos a poder tener, aquí arriba, el GT2 Pro, el más avanzado, hasta ahora, de esta compañía, que lo presentó recientemente, y que podríamos compartirlo, aquí con ustedes, en su unboxing, primera configuración, y demás, espero que les haya gustado, este video, esta comparación, no olviden comentar, en la casilla de comentarios, qué tal les pareció el video, cuál de estos, creerían que les gusta más, con cuál se quedan, realmente les parece, que los dos anteriores, o los dos más, de años anteriores, se quedan obsoletos, yo diría que no, claro, comentenmelo ahí, compartan, compartan este video, con todas las personas, que estén buscando, un reloj inteligente, próximamente guías, para comprar reloj inteligente, y den like, sean generosos, con sus likes, Ivanocio, out. επce associada,